...en esta emisión de Arte Mundo de Tino. ...un barrio allá, un pueblecito que está cerca del aeropuerto... ...se llama Guajay, en los límites de La Habana prácticamente... ...y ahí a los 12 años empecé a estudiar pintura... ...tuve dos o tres años estudiando pintura... ...después descubrí el teatro. Y bueno, tenemos un nombre para reconocernos ¿no?... ...pero bueno, yo creo que uno se reconoce mirándose a los ojos... ...y sabiendo si hablas del mismo idioma emocional... ...y el alma y ya está. Bueno, yo estudié primero en la Escuela Nacional de Arte... ...cinco años, me gradué ahí, después viví tres años en París... ...y al regresar a La Habana... ...habían cursos que podían darse en la noche. Juntar lo que yo ya estudiaba, que era Historia del Arte e Historia... ...con preocupaciones que tenían que ver con mi país de origen... ...que es México... ...y también tratar de ver relaciones con Francia. Porque acá hay demasiadas cosas ¿no?... ...o sea, hay una pluriculturalidad ¿no?... ...que hace que tengamos, digamos, muchas cosas a la mano de las cuales cojernos ¿no?... ... ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!